¿Quiénes nos van a hablar de la dimensión como lógica virtual de un grupo? Bueno, pues muchas gracias a todos por invitarme. Y el día de hoy quisiera hablar de la dimensión como lógica virtual, ahí empezamos mal con los typos, de un grupo. Este es un trabajo conjunto, ya tiene un año o dos, que hice con Dieter de Graish y con Irakri y Pachkoria. En esa época estaban en la Universidad de Copenhague, como postdocs ellos, y aunque no es lo último que hemos hecho, tiene una razón para estar en esta conferencia de 70 años, que van a verlo cuando llegue su momento. En realidad, lo que vamos a hacer es hablar un poco de la dimensión como lógica virtual de un grupo. Este es un concepto que definió Jean-Pierre Ser, de puro modo algebraico, y el problema que vamos a resolver es cuál es su interpretación geométrica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar una interpretación geométrica a la dimensión como lógica virtual de un grupo. Discreto. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de condiciones de finitud de grupos, y aquí dejé un espacio muy grande porque hay un salto en el tiempo. Esta es una plática con máquina del tiempo incluida, y van a ver qué es lo que pasa en cuanto terminemos de hablar de condiciones de finitud de grupos. Bueno, entonces hay un gran prólogo algebraico, que es que los conceptos de dimensión son una medida de complejidad homológica de las representaciones y acciones de un grupo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer por lo pronto álgebra homológica. Consideremos un grupo discreto. Decimos que el grupo tiene dimensión como lógica menor o igual que el número natural n. Si el RG módulo trivial, R, tiene una resolución proyectiva de longitud menor o igual a n. ¿De acuerdo? Entonces empiezan con el anillo de coeficientes, y entonces lo resolvemos. Y si tiene una resolución de longitud n, decimos que el grupo tiene dimensión como lógica menor o igual que n. ¿De acuerdo? Equivalentemente, es lo mismo que decir que la comología, para cualquier selección de RG módulos m, y todo K mayor que n, se anula. ¿De acuerdo? Esto es simplemente porque tomando una resolución proyectiva, pues se acaba antes. ¿De acuerdo? Y el menor entero, que satisface que la dimensión como lógica de G es menor o igual a n, es lo que vamos a llamar la dimensión como lógica de G, sobre el anillo R. Y la vamos a denotar así. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Bueno, vamos a hacer ejemplos. Los grupos libres, tienen dimensión como lógica igual a 1. Simplemente escribe uno el complejo de cadenas. Los grupos fundamentales de variedades asféricas, de dimensión n, tienen dimensión como lógica n. ¿De acuerdo? Esto es porque, de conceptos básicos, de la topología algebraica, la cubriente universal es contractil, y por lo tanto es acíclica. Entonces nos sirve como una buena resolución proyectiva para el anillo de grupo. Y esto incluye los grupos de superficie, en el caso n igual a 2, porque las superficies también son variedades asféricas. Esta es la primera cuenta interesante que un alumno en topología, en comología de grupos debería de hacer. Un grupo que tenga algún elemento de torsión, tiene dimensión como lógica infinita, inmediatamente. Eso es simplemente, por la cuenta de que si uno toma los grupos cíclicos, puede uno construir una resolución proyectiva, simplemente utilizando la norma, y multiplicar por 1 menos el generador, y eso les da una resolución periódica, para calcular la comología. Y resulta que si tienen después de eso un grupo con torsión, y tienen un supuesto complejo de cadenas, que es una resolución proyectiva que tuviera rango finito, a la hora de restringir simplemente al subgrupo cíclico, tendrían una resolución de longitud finita, y esto contradice la primera cuenta que hicieron como estudiantes de comología de grupos, de que es periódica y tiene comología no cero en grados arbitrariamente grandes. Muy bien. Entonces, estos son ejemplos triviales. Ahorita vamos a volver con otra idea. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto, la dimensión comológica es la longitud de una resolución proyectiva, y es el mínimo número que puedo encontrar, de tal modo que tengo una resolución proyectiva, y esto incluye el caso de esa longitud, eso incluye el caso en que es infinita, que pasa si hay torsión. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si este es un órbito de dimensión a E, ¿entonces sería posiblemente infinita? Sí, si tiene torsión, ciertamente será infinita. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a la interpretación de la dimensión comológica, y esta es la dimensión geométrica. Entonces, un modelo para el espacio clasificante de G, que denotamos BG, es un complejo CW, asférico, y que tiene a G como grupo fundamental. Y vamos a decir la dimensión geométrica, como el mínimo número natural, para el cual existe un modelo de BG, de dimensión N. ¿De acuerdo? Y otra vez, la observación geométrica, es que el complejo celular con coeficientes, de la cubriente universal, forma una resolución libre, en realidad no solo proyectiva, sino libre del módulo trivial R. Y, pues, de este modo, la dimensión comológica entera, es menor o igual que la dimensión geométrica, porque el complejo celular con la cubriente universal, es uno de esos ejemplos de resolución proyectiva libre, de resolución no solo proyectiva, sino libre. Y, bueno, resulta que es igual, salvo en el caso, y aquí es probablemente, de que fuera la dimensión comológica 2, y la dimensión geométrica 3. Y este es el celebrado problema de Eilenberg-Ganea. ¿De acuerdo? El problema de Eilenberg-Ganea, es muy interesante en términos de grupos, hay muchas maneras de entrarle, de hecho, últimamente hay evidencia probabilística, en realidad, para consecuencias, para otros fenómenos geométricos, que pueden implicar que esto más bien puede ser cierto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a la dimensión comológica virtual. Si tenemos un grupo virtualmente, aquí como decía Pepe, quiere decir que tenemos un... que es libre de torsión, de índice finito, entonces la dimensión comológica virtual de G, es la dimensión comológica de cualquier subgrupo de índice finito. Y Jean-Pierre Ser, en un artículo seminal del área, en los años 50, probó que no importa qué grupo tomes, qué grupo de índice finito, qué subgrupo de índice finito tomes, la dimensión comológica que tienen esos grupos es la misma. Y la pregunta que vamos a responder en esta charla es, ¿hay alguna noción geométrica que interprete la definición de dimensión comológica virtual? Y la vamos a terminar resolviendo. ¿De acuerdo? Entonces, fuera del caso en que puedes saltar de dos a tres, recuerdan la dimensión comológica contra la geométrica, es la dimensión de un espacio clasificante, y construir espacios clasificantes es el arte que hacemos en Morelia. Daniel, Juan y yo con eso pagamos las corundas y los uchepos, construimos espacios para el uso que ustedes necesiten. Entonces, si tienen el uso de la dimensión comológica virtual, pues les vamos a decir cuál es la bonita artesanía michoacana que les resuelve esto. Entonces, vamos a hacer primero un camino hacia resolver este problema por otras dimensiones que se usan para grupos con torsión. Como habíamos visto, si el grupo tenía torsión, pues el concepto de dimensión comológica no tenía sentido, es infinito, simplemente por el hecho de que la resolución proyectiva nunca puede acabar. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente dimensión es la dimensión de Bredón, y para esto necesito un poco de definiciones. Una familia, una familia es un subconjunto de subgrupos del grupo G, cerrada bajo conjugación e intersección, y la categoría de órbitas tiene como objetos conjuntos transitivos con acción del grupo y que tienen esa isotropía. Y los morfismos son aplicaciones G equivariantes. Entonces, es la categoría cuyos objetos son las órbitas del grupo en el sentido de que son espacios homogéneos del tipo G módulo H, y morfismos son aplicaciones G equivariantes. ¿De acuerdo? Un módulo de Bredón, por lo pronto covariante, es un funtor covariante de la categoría de órbitas en alguna categoría de módulos. Por ejemplo, si escogemos un anillo, sería un funtor de la categoría de órbitas, en la categoría de R módulos. Este es un ejemplo de funtor de Bredón. Bueno, entonces consideramos la familia de subgrupos finitos. La dimensión como lógica de Bredón para la familia de subgrupos finitos es denotada así C de barra. Es la mínima longitud de una resolución proyectiva del módulo trivial R. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todos estos funtores está el funtor constante, con valores en R, y como siempre, resolver el funtor constante o resolver un módulo sencillo en álgebra homológica es una empresa muy difícil. De hecho, resolver a los enteros como anillo trivial sobre un anillo de grupo es una ciencia y se llama comología de grupos. ¿De acuerdo? Entonces, resolver este funtor sencillo normalmente nos va a llevar a la dimensión como lógica en el sentido de que la longitud mínima de la resolución es la dimensión como lógica de Bredón. ¿De acuerdo? Entonces, sale la pregunta, ¿cuál es la interpretación geométrica de una dimensión de este estilo? Bueno, pues probablemente haya una interpretación en términos de espacios clasificantes también, ¿no? Y es lo que viene a continuación. Los espacios clasificantes son en este sentido. Un modelo para el espacio clasificante de acciones propias, que es E barra G. Es un complejo CW con una acción celular de G. La definición técnica es más bien correcta, que sea un GCW complejo. Y esta es una definición geodésica. Tiene que tener la propiedad de que el conjunto de puntos fijos sea no vacío y contractil, si H es finito, o vacío en otro caso. Y la dimensión mínima de un modelo para E barra G es la dimensión geométrica de Bredón. Muy en el sentido de una dimensión geométrica, ¿no? Como la otra era la dimensión mínima de un espacio clasificante, el BG, y aquí es la dimensión mínima del E barra G. ¿De acuerdo? Y, pues bueno, está este fenómeno de Eilenberg-Ganea, también viene a este contexto, que la dimensión geométrica es la dimensión comológica, a menos de que tengan el salto de 3 a 2 que puede haber. Y ese es también un problema de tipo Eilenberg-Ganea en comología de Bredón. A ver, vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, pensemos en un grupo finito, y entonces la condición es que tiene que ser un CW, un espacio, de tal modo que los puntos fijos sean contractiles, o vacíos si el subgrupo con el que estamos considerando puntos fijos es infinito. Entonces, este es un espacio que sirve para el grupo finito, porque los puntos fijos son todos, y contractil, ¿qué más contractil que el punto? Aquí vienen ejemplos más interesantes, porque el álgebra y la combinatoria y la topología de los grupos empiezan a mezclarse. Un grupo de Coxeter es un grupo generado por reflexiones, con una matriz que da toda la magia de las relaciones entre ellas. Entonces, Mike Davis inventó un complejo simplicial basado en las relaciones de subgrupos generados, en ese grupo de Coxeter, que les hace la gracia. Tiene la propiedad de que los puntos fijos son contractiles, en realidad, por un montón de dilemas muy interesantes que anticipan varias cosas de lo que ocurre ahí, de lo que ocurre a continuación. Ahora, el grupo modular, este es el Mapping Class Group. El espacio clasificante de acciones propias, resulta que un modelo que se puede tomar es el espacio de Tachemuller, con toda su geometría, toda su dinámica, y todas sus interpretaciones acerca de móduli, que puedan verle. Si toman el grupo de automorfismos exteriores, del grupo libre en N generadores, un modelo para el espacio clasificante de acciones propias de este grupo es el espacio exterior, en el sentido de Karen Fogman, que es un tema de investigación muy actual. Y déjenme hacer este ejemplo sencillo, SL2Z, para que nos llevemos todos a alguien, todos algo a casa. El ejemplo de SL2Z. ¿De acuerdo? Vamos a analizarlo en todo su detalle. Tiene la curiosa casualidad de que en realidad es el primero de estos ejemplos del Mapping Class Group. Entonces, es un modo de sacar más de un solo ejemplo. Bueno, entonces, un modelo para el espacio clasificante de SL2Z, de acciones propias, es el plano hiperbólico. Entonces, escogemos la estructura celular para el disco de Poincaré como la teselación de Dede Kint. Esta es una cierta teselación triangular del plano hiperbólico. Por favor, no me hagan dibujarla. Ya estamos en otros tiempos. Saquen su celular y escriban teselación de Dede Kint. Y vean, esos son unos triangulitos bien bonitos, tienen un vértice ideal y van teselando todo el plano hiperbólico. Y con esa estructura celular, el espacio hiperbólico tiene dimensión 2. ¿De acuerdo? Ese modelo tiene dimensión 2 porque es un dibujo que tenemos de la geometría hiperbólica metidos en nuestra cabeza. Por otro lado, SL2Z tiene una estructura de amalgama de estos grupos finitos y el subgrupo Z2 que se mete en cada uno de ellos. El ejemplo más sencillo de la teoría de Baser dice que los grupos que tienen una descomposición de amalgamas como grupos finitos actúan de manera propiamente discontinua en un árbol. Entonces, esto implica que SL2Z actúa propiamente en un árbol con esos estabilizadores. De hecho, ese árbol es la gráfica de incidencia de la teselación de Dedeckin. Si pintan los triangulitos de la teselación de Dedeckin y ponen una arista cada vez que dos de esos triángulos son adyacentes, van a llegar al árbol de Baser del cual estamos hablando. Eso implica que la dimensión geométrica baja de 2 a 1 porque la teselación de Dedeckin tenía dimensión 2 pero tiene esta espina, le dicen en realidad, metida ahí, que en realidad genera todo el tipo de homotopía equivariante. Bueno, y es equivariantemente, homotópicamente equivalente a la teselación. Entonces, el resumen de todo esto es que la dimensión geométrica bajó de un modelo que tenía dimensión 2 a 1 que en realidad tiene 1. La razón para esto es que hay un subgrupo libre de rango 2, hay dos matrices en SL2Z que no conmutan y tienen índice finito y esto quiere decir que la dimensión como lógica virtual es la dimensión como lógica del grupo libre que habíamos dicho que es 1 que resulta ser la geométrica también y bueno, en general se tiene esta desigualdad que la dimensión como lógica virtual racional al menos de g es menor o igual que la dimensión geométrica barra. Pero hay ejemplos de ser estrictamente menor, ¿no? Ese es puro accidente, SL2Z es uno de los grupos más sencillos que tenemos para explicar estos fenómenos, no debemos esperar que coincidan estas dos cosas. Bueno, entonces este es un ejemplo para llevar a casa porque la teselación de Dedekind y sus gráficas de incidencia es lo que nos dan modelos para terminar probando que el grupo SL2Z tiene dimensión como lógica virtual en realidad 1 con todas las posibles cositas que hay que ver ahí. Bueno, entonces vamos acercándonos un poquito más a lo que hicimos. Bueno, la dimensión como lógica de Maki. Así como tomamos antes la categoría de órbitas aquí, ahora vamos a tomar la categoría de Maki. Esta es una categoría cuyos objetos son correspondencias que puede ser como un morfismo indirecto entre G módulo AK y G módulo H. Así lo podemos ver. Y es de G conjuntos con un número finito de órbitas y un número finito de estabilizadores. Esto es un tecnicismo, es simplemente para que no aparezcan lo que se llaman como trucos de Eilenberg para los que estén metidos un poquito en los detalles. Los morfismos son biyecciones equivariantes que son compatibles con los diagramas. Entonces ponen una biyección entre X y X' con una serie de morfismos que conmutan lo completan en un diamante y un puntor de Maki es un puntor de la categoría de Maki a la categoría de R módulos. ¿De acuerdo? Aquí vienen los ejemplos. Módulos de la estructura covariante. El eslogan es que un módulo de Bredón es la mitad de un módulo de Maki. Lo que le hace falta es la estructura covariante se llama inducción la contravariante se llama restricción y lo que le hace falta para promoverlo a un puntor de Maki es una fórmula de dobles clases laterales. ¿De acuerdo? Y ejemplos de esto son anillos de Burnside que capturan buena parte de 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 cosas interesantes de grupos finitos. De hecho Burnside empezó a hablar de estos anillos en conexión con problemas básicos y fundamentales de la teoría de grupos finitos en el siglo XIX. Otro ejemplo son anillos de representaciones de grupos reales y complejos. Ahí la hay inducción hay restricción fórmula de doble clases laterales y ese es uno de los ejemplos fundamentales. Otros más sofisticados teoría K algebraica de anillos de grupos. En realidad tomar la K teoría algebraica de anillos de grupos como nos decía Daniel eso se promueve a un a un funtor de Maki y un ejemplo muy característico de uno que no el funtor constante R o sea no hay estructura de 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 inducción y restricción en el en el funtor constante que les aviente una fórmula de clases de dobles clases laterales en el funtor constante R entonces otra vez caemos en el problema de que un anillo sencillo al tratar de resolverlo sobre esta categoría pues nos va a aventar una álgebra homológica bastante más complicada de hecho doblemente más complicada que el que el álgebra homológica de los funtores de Bredón ok entonces la dimensión comológica de Maki es la longitud mínima de una resolución para el anillo de Bonsai esto es básicamente es todas las dimensiones comológicas son así mínima longitud de una resolución proyectiva el funtor anillo de Bonsai es el 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 entonces está jugando el papel como de los enteros en el álgebra clásica y se tienen esta serie de desigualdades la racional está por debajo de la virtual la dimensión comológica de Maki está por arriba y está acotada globalmente por la dimensión geométrica barra y pues hay ejemplos de saltitos en todas estas no debemos esperar que coincidan bueno entonces parte fundamental un artículo de Conchita Martínez Pérez y Britán Usinkis es que la dimensión de Maki es igual a la dimensión comológica virtual de esto y la pregunta que es la contribución de este trabajo ¿qué clase de objeto geométrico produce una resolución del funtor de Maki determinado por el anillo de Bonsai? y esa es la que vamos a resolver ¿de acuerdo? aquí vienen las analogías toda la toda esta charla se trata de esta analogía recordemos que el complejo de cadenas del eje es una resolución libre del RG módulo constante R recordemos que el complejo de cadenas del espacio clasificante de acciones propias es una resolución libre del módulo de Bredón constante y pues queremos tenemos pues una resolución libre pero sobre Bredón y hay que promoverla a una resolución libre sobre Maki ¿de acuerdo? entonces tenemos la mitad la mitad del trabajo hecho de un de un funtor de Bredón queremos en realidad inducir a un a un funtor de Maki y aquí viene la el el golpe los G espacios no son suficientes resulta que el complejo celular de cadena celular de un G complejo es efectivamente un módulo de Bredón contra variante pero no tiene ninguna estructura covariante lo que hace falta para hacer esto son aplicaciones de transfer que induzcan la estructura covariante y la fórmula de dobles clases laterales y esto es muy conocido nos dan se deducen de propiedades fundamentales del transfer en realidad esto es conocido de los ochentas y por eso este este teorema y esta charla aquí porque el estudio de distintos tipos de aplicación de transfer y de sus versiones equivariantes son una de las mayores contribuciones de Carlos desde su tesis el transfer y las sucesiones espectrales hasta los transferes que hicieron para comología de Bredón con Marcelo por eso por eso está esta charla aquí es una charla acerca del transfer implementar aquí el transfer pues es un poco más complicado esto necesita un objeto en la categoría estable homotópica equivariante de un grupo infinito G y si van y le dicen esto a un experto de teoría de homotopía es un anatema porque la teoría de homotopía equivariante funciona bien para grupos finitos entonces ese es el problema que vamos a abordar a continuación bueno aquí viene el primer salto en el tiempo ¿de acuerdo? este es el profe Carlos que yo conocí aproximadamente en 2002 la foto está tomada creo que para la primera edición de aventuras de Sarando ¿no? yo creo y pues ese es el es el profe que yo conocí en el salón probablemente el primero de aquí y viene un salto en el tiempo más curioso ¿de acuerdo? entonces vamos a tomar aire volvamos un poco a la primaria vamos a hacer un juego de encuentren las 20 diferencias ¿de acuerdo? y que bueno que saluda a Serguei porque está muy curioso esto encuentren las 20 diferencias bueno la cosa más ostensible que hay miren fíjense esta es una computadora con entrada de 3 y medio ¿hace cuánto que no ven una computadora con entrada de 3 y medio? entonces esto nos está hablando de que viene pero no de la antigüedad remota pero sí de hace unos 12 13 años luego ¿qué más pueden ver? bueno me faltan unos 12 13 años de panza en realidad ese soy yo obviamente ya no ya no uso esos lentes falta bigote barba también es azul pero es otro y luego bueno el reloj también etcétera aquí se ve el pelo del profesor Sergio y Antonian y si ven con un poco más de detalle ¿qué es lo que ven aquí? ven una camisa cuadriculada este es el profesor Carlos en la última fila de mi examen profesional de la licenciatura que fue en 2005 el 13 de septiembre de 2005 en en la Moscali en alguna de las salas de ahí entonces este es el primer salto en el tiempo vamos al último me apoyan con el video los de cómputo entonces este es ah bueno déjenme lo que van déjenme tantito terminar estas bueno entonces este es el este es parte de ese mismo salto en el tiempo una mañana en 2004 en su oficina y en realidad en nuestra primera reunión para preparar la tesis de licenciatura que yo normalmente no tengo esa clase de reuniones tan duras ahorita que hablen mis alumnos Jimmy no sé Carlos me dijo que era el armillo de bonsai ¿tú te acuerdas de esa conversación? no entendí me dijo me dijo que eran los grupos de homotopía estables de las esferas y no solo los originales los equivariantes tampoco entendí su relación con el grado equivariante estable que esa era una era una idea que que estaba muy viva en esa época vivía este hice acababa de publicar el año pasado o el anterior el libro de grado equivariante con Viñol y con todos ellos y la conjetura de Seagal de veras me anunció la conjetura de Seagal en la primera reunión de hacer la tesis no mis alumnos o sea tenganme paciencia soy pues tampoco entendí ¿no? eso ¿no? pero esas ideas sí fueron cruciales en mis primeros trabajos ¿de acuerdo? de hecho por ejemplo el grado equivariante es no lineal es la parte crucial de mi tesis de doctorado la conjetura de Seagal está enterrada en un en un artículo que se trata del paso de montaña Mónica Clapp creo que es la única que lo ha leído y pues en general la teoría de hemotopía equivariante fueron parte fundamental de los inicios de mi vida matemática y yo creo que empecé a entender todas esas cosas alrededor de 2010 y pues empezaron a a publicarse y este trabajo acerca de la dimensión como lógica virtual es uno de los de los aspectos de largo alcance de esa conversación que tuvimos en 2004 ¿de acuerdo? entonces vamos a saltar al presente ¿de acuerdo? y ahora viene el video Carlos Prieto fue mi profesor y fue la primera persona en ofrecerme trabajo como ayudante en la facultad de ciencias aprendí mucho tomando sus cursos y oyendo sus libros haciendo su ayudante creo que las oportunidades que me dio me sirvieron para crecer y disfrutar muchísimo Carlos solo te quiero decir que te aprecio mucho y que te deseo muy feliz con peones bueno bueno entonces volvamos al presente y a las mates ¿de acuerdo? esto es a lo que veníamos esta es la definición de la cosa geométrica el objeto geométrico que le da una interpretación a la dimensión como lógica virtual como la definió Jan Pierser tomen un grupo discreto un modelo estable para E barra G consiste de una colección de espectros junto con una colección de morfismos Xn-1 en Xn esto es como si fuera una suspensión estable de órbitas y esto es como si fuera la suspensión del n-1 esqueleto es suban un complejo CW a la categoría homotópica equivariante estable entonces es simplemente una definición de complejo CW ahí y de tal modo que el colímite homotópico es débilmente homotópicamente equivalente a ese cero en la categoría homotópica equivariante estable esto es simplemente lo que lo que quiere uno hacer de significado de tomar un complejo CW subir los espectros equivariantes y decir esta condición de puntos fijos se traduce en esto es una contractibilidad ahora ya en un sentido un poco más laxo y si existe un D de tal modo que ya no pego más celdas eso se traduce técnicamente diciendo que es un isomorfismo entonces el modelo es de dimensión menor o igual que D la menor de tales D es la dimensión estable de E barra G y esa es la que vamos a llamar la dimensión geométrica estable ¿de acuerdo? es la dimensión celular de complejo CW de algo que ya no es un espacio sino que es un espectro y la píldora amarga que se tienen que tomar es que si quieren aceptar una interpretación geométrica de la dimensión como lógica virtual hay que irse a espectros no nos alcanzan los espacios ¿quiere que sean triángulos distinguidos? quiero también que sean triángulos distinguidos y si bueno el teorema para todo grupo discreto la dimensión estable de E barra G coincide con la dimensión de Machi es decir el complejo de cadenas del espacio CW traía dimensión traía estructura como covariante o contravariante de de Funtor de Bredón ahora visto en la categoría de de espectros tiene tiene transfer esta es la magia del transfer y por lo tanto ya tiene estructura de Machi que era lo que andaba buscando entonces el transfer de nueva cuenta nos resuelve el problema aquí y la dimensión estable de E barra G es la dimensión como lógica resolviendo el problema de que propuso Jean-Piercer aquí está la prueba el complejo de cadena celular da una resolución del Funtor de Bonside así que es menor o igual esa es la fácil y una resolución proyectiva del Funtor de Bonside se puede puede ser realizada para un modelo de G doble barra G barra estable y esto es simplemente usar aplicaciones de técnicas estándar de categorías trianguladas básicamente la axioma del octahedro que es algo en teoría de homotopía estable básico ¿de acuerdo? es y pues aquí más detalles para alguien que lo quisiera la teoría de homotopía que consideramos es la siguiente la categoría modelo G top a la F los objetos son espacios compactamente generados de Bill Housedorf puntos fijos como puntos básicos equivalencias y fibraciones son equivalencias para la familia o sea que se restringen a puntos fijos ahí las fibraciones no las quiero definir ahorita pero pues tienen la propiedad del levantamiento que corresponda luego consideran la categoría de G espectros ortogonales con equivariante con respecto al grupo hay funtores de restricción del G para cada H finito y declaramos una equivalencia homotópica débil a una aplicación que se restringe a isomorfismos en grupos de homotopía H equivariantes genuinos en el sentido de teoría de homotopía equivariante en cada grupo finito ¿de acuerdo? las cofibraciones son retractos de suspensiones relativas de complejos celulares y en realidad esto ya lo había visto Halvard Faust en su artículo entonces simplemente lo adaptamos hicimos de sus artículos un poquito de álgebra homológica simplemente al interpretarlos como pues resoluciones de los módulos que nos interesaban para la dimensión homológica de Maqui ¿de acuerdo? y eso es lo que matemáticamente les quería decir también quiero decirles que pues Carlos Prieto me ha dado mucho en el sentido personal y matemático grandes partes de mi vida actual en realidad se las debo a él y quisiera agradecerle públicamente y desearle feliz cumpleaños aplausos 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 ¿hay alguna pregunta? muchas gracias abeth aplausos